Nosotros nos bancamos todos, estuvimos en el infierno, nos revolcamos en él y disfrutamos, acá estamos en otro país. Hay chicos que tienen 10 años y no saben nada todavía y están viviendo en las Libertadores. Se perdió, pero se jugó, se jugó y se metió y nosotros les agradecemos. Hemos hecho más de mil kilómetros, acá estamos. Por eso el aplauso de la hinchada después del barrio. Totalmente, totalmente. Este pueblo nunca abandonó, este pueblo nunca abandonó. Punto final para la ilusión internacional de Talleres. Perdió 2 a 1 con Palestino y quedó eliminado en esta fase 3 de la Copa Libertadores de América. Más de 4.000 cordobeses cruzaron los Andes y terminado el partido, alentaron y despidieron a los jugadores con un fuerte aplauso. Después del encuentro, los jugadores decían lo siguiente. Tanto en la ida como acá, muy intensa, muy agresiva por ambos equipos. Y que en las situaciones puntuales, en jugadas por ahí aisladas, que no respondían a lo que pasaba en el juego, se termina definiendo. Y lamentablemente, ventaja de ello. ¿Qué le faltó a Talleres para cerrar el partido en el segundo tiempo? Bueno, creo que estábamos haciendo las cosas bien. Porque estábamos bien parados, no estábamos teniendo situaciones de zozobra. Tuvimos algunas para liquidar la serie, lamentablemente no la aprovechamos. Está muy triste, la verdad que estos partidos, por ahí uno que no espera. Por ahí sabemos que se empezó muy bien, poco trabajo. Por ahí el primer tiempo hicimos el trabajo de no inventada, que era lo que buscamos. Cometimos errores como cometimos en Córdoba. Y por ahí fue la eliminación. Te deja un sabor amargo, porque estábamos para más, este equipo estaba para más, este equipo merecía más. Pero bueno, el fútbol finalmente no es de merecimiento, es de una realidad que indica que Palestino pasó a la siguiente fase. Así que felicitarlos y Talleres a pensar en Colón. Nos quedan cinco finales, dependemos de nosotros para estar en un torneo internacional en el 2020. Así fue el reconocimiento, Gustavo, de cuando llegaban al hotel en Santiago de Chile. Donde los dirigentes, los integrantes del cuerpo técnico y todos los que trabajan en talleres recibían al plantel. Ahí lo vemos a Mauricio Caranta, entre otros que van caminando. Pero también, ¿sabés qué? La gente que está hospedada en un hotel, que no tiene nada que ver con talleres, también los recibió con ese fuerte aplauso. La verdad, digno de admirar y que los jugadores que en ese momento van caminando con un dejo de tristeza, saben que lo que lo ha hecho hasta el momento ha sido bueno.